¿Qué significa la salud para los más vulnerables? La verdad que me parece que va a ser un día histórico, el del 30 de septiembre, con lo que significó este hospital y durante muchos años algunos no creen en lo que significa la salud pública, creo que los que pertenecemos a este proyecto político y de gestión estamos más que orgullosos y felices. Tuvimos la posibilidad de participar con un conjunto de trabajadores, porque siempre yo digo que nosotros, por ahí los gestores, estamos vinculados a alguna inauguración y a comunicarnos y ver el crecimiento de obras e infraestructura, pero que los propios trabajadores puedan ver qué es lo que se hace en el resto de la provincia, por qué se definen las tecnologías y las complejidades en cada lugar, por qué este hospital cabecera de nodo tenía que estar en Venado Tuerto, cuál va a ser la capacidad de respuesta. Y la verdad que fue un día de mucha alegría para todos nosotros. Teniendo en cuenta que se habla del hospital mejor equipado, incluso de Latinoamérica, ya no de la provincia de la Argentina, ¿qué características tiene, por ejemplo? Mira, la verdad que creo que, te decía antes, Pablo, que todos los santafesinos tendríamos que tener la posibilidad de poder recorrerlo y conocerlo. Una cosa era ver las imágenes y los videos que nos veníamos generando o que veníamos viendo desde hace algunos días con propios compañeros. Y otra cosa fue recorrerlo. Era la emoción viva estar ahí adentro, porque más allá de la tecnología, la modernidad, la distribución de los espacios, la luminosidad, hay mucha arte y cultura también. O sea que hay una cuestión de sensibilidad y de humanismo dentro de ese nuevo edificio, que más que edificio es un gran monumento a la salud pública, tiene todo lo que se necesita. La verdad que es ver sus habitaciones, ver todo lo que tiene que ver con el ala de maternidad y de pediatría, una neonatología impresionante, el quirófano, las habitaciones. Realmente la admisión, la guardia, hay madera, hay mosaiquismo, tiene una conjugación de luz, de idea, con una arquitectura hospitalaria realmente de otro mundo. Y hay que tener en cuenta que lo se hizo con todos los recursos de la provincia, para que todos los santafesinos podamos valorizar qué significa esto y cuál va a ser la capacidad de respuesta. Verónica, vos estás acá siempre esto de capacidad de respuesta, un sistema de salud que está orientado en tres niveles. Y lo pienso, sobre todo en función de muchos intendentes o presidentes comunales, que muchas veces piden que en cada población el hospital tenga todo. Desde una terapia intensiva hasta maternidades, ante la posibilidad de hacer operaciones complejas y demás. Para explicarle bien a la gente y para que lo entienda incluso, ¿cómo está estructurada la salud en la provincia de Santa Fe en estos famosos niveles? Mirá, en realidad hay tres niveles de complejidades, estos hospitales son de tercer nivel, nosotros estaríamos dentro de un segundo nivel de complejidad. Y lo que se define como el primer nivel de atención sería todo lo que tiene que ver con la atención primaria. Si bien nosotros tenemos seis centros de salud, pensemos que en las grandes ciudades, los centros de salud tienen una población de cobertura casi de la cantidad de habitantes que tiene nuestra ciudad. Sabemos que hay en un centro de salud de Rosario, a lo mejor un centro de salud da respuesta a 30 o 40 mil personas, que pensemos que tiene que ver con toda la población de nuestra ciudad. No son iguales de acuerdo a las características de cada localidad y demás. Y nuestro hospital es un hospital de segundo nivel, que tiene una multiplicidad de especialidades, que tiene una terapia intensiva, que da cobertura a la maternidad de la subregión del departamento de Iriondo y Belgrano. Por eso se definen las tecnologías y las complejidades a partir de estudios que se realizan y de lo que uno tiene capacidad de respuesta para dar. Uno entiende por ahí a los presidentes comunales o a las autoridades locales de cada lugar que, por ejemplo, se han enojado con esta cuestión de la maternidad, que creían y que sostenían que todos los niños debían nacer en el lugar donde iban a vivir. Pero bueno, siempre digo, un parto cuando viene bien, lo puede hacer un policía y lo puede hacer un bombero. La cuestión es que ante una dificultad tiene que estar toda la capacidad de respuesta en un lugar donde haya un banco de sangre, una terapia intensiva, un quirófano, anestesistas, obstetra, obstétrica, pediatras, neonatólogos, y eso los tenemos nosotros. Por eso nosotros también somos un hospital que venimos en crecimiento. Cuando el Ministerio de Salud define dónde se destinan los recursos, mira desde arriba a una subregión amplia que tiene Iriondo Belgrano y por eso se destinen las complejidades, el recurso humano, la tecnología.